Fue un proceso largo, pero creo que le dio todo su amor, todo su amor y plasmó en este mural todo lo que ella quería sobre la cultura maya y lo que principalmente ella quería era dar a conocer la cultura maya. Sí hubo mujeres muralistas y que sí tuvieron un papel importante dentro de su propia época. Entonces ahí el problema viene más bien después, con los historiadores del arte, con los críticos que siempre repiten la misma historia, hasta tal punto que se van olvidando y van quedando fuera de esta historia. Tanto las mujeres como, creo yo también, los pintores muralistas de la segunda y la tercera generación que no conocemos tanto, porque repito, siempre identificamos el muralismo como con estos grandes maestros. Por eso es que esta llegada de este mural hermoso a Bellas Artes creo que es tan significativo. Porque por fin empezamos a ver, a redescubrir toda esta otra historia que hasta ahora ha sido eclipsada por las otras historias que hemos estado escuchando. Logramos lo que mi mamá quería, mi mamá lo que quería era que este mural estuviera expuesto en Bellas Artes para que todo el pueblo de México pudiera verlo. Estoy segura que ella, desde donde esté, estará sumamente feliz, al igual que Arturo García Bustos, mi padre. Los dos estarían verdaderamente emocionados de ver la obra cumbre de mi mamá aquí expuesta en el Museo del Palacio de Bellas Artes. ¡Gracias! ¡Gracias!